Música Esperamos caer sobre ellos Emboscada a punto Emboscada preparada Emboscada a punto Esperamos caer sobre ellos Música 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 ¡Varcos listos! ¡Sí! ¡En marcha! ¡Sin movimientos! ¡Sí! ¡General! ¡Jefe! ¡Al ataque! ¡A la orden! ¡Moveos! ¡Construid una torre! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Adelante! ¡Marchad! ¡Boveos! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Sin movimientos! ¡Matadlos! ¡Jefe! ¡Listos para zarpar! ¡Sí! ¡Capitán! ¡Listos para zarpar! 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 ¡Destruir! ¡Las olas son nuestras! ¡Avante! Movimiento imposible. ¡Barcos listos! ¡Barcos listos! ¡Sí, capitán! ¡Barcos listos! ¡Barcos listos! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Vamos! Sí, Capitán. Sí, Capitán. Sí, Capitán. ¡Sí! ¡Marcho! ¡Construid una torre! ¡Listos para zarpar! ¡Claro, Capitán! ¡Movimiento imposible! ¡Sí! ¡Barcos listos! ¡A la orden! ¡Marcho! ¡Sí, Capitán! ¡Sí, Capitán! ¡Sí, Capitán! ¡Sí, Capitán! ¡Avante! ¡No hay más movimientos! ¡Listos para zarpar! ¡Claro, Capitán! ¡Listos para zarpar! ¡Listos para zarpar! ¡No hay más movimientos! ¡Listos para zarpar! ¡Listos para zarpar! ¡No hay más movimientos! ¡Listos para zarpar! ¡Gracias! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Adelante! ¡A la orden! ¡Adelante! Señor... ¡Adelante! ¡Adelante! Movimiento imposible ¡Adelante! ¡En marcha! ¡No hay más movimientos! ¡Jefe! ¡Moveos! ¡Movimiento imposible! ¡General! ¡Gracias! 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 ¡A la orden! ¡Sí! ¡General! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Sí! ¡General! ¡A la orden! ¡Sí! ¡Jefe! ¡Sí! ¡Señor! ¡A la orden! ¡Motadlos! ¡Nos separamos de las tropas! ¡Acediamos el enclave! ¡Enclave asediado! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la orden! ¡Sí! ¡Sí! ¡General! ¡Sí! ¡Señor! ¡A la orden! ¡Sí! ¡A la orden! ¡Adelante! ¡General! ¡Moveos! ¡Unimos fuerzas! ¡A la orden! ¡Sí! ¡A la orden! ¡Moveos! ¡General! ¡Morad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El ejército enemigo huye! ¡Dale caza! ¡General! ¡A la caza! ¡A la caza! ¡Móveos! ¡Móveos! ¡Viva, rápido! ¡A prisa, va! ¡Viva! ¡Para que desférense! ¡Móveos! ¡Gracias! Es una gran victoria. Los gritos de los enemigos moribundos son un dulce canto para nosotros. ¡Temednos! ¡Sí! ¿General? ¡Sí! 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 A la orden, a la orden. ¡General! 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 ¡Sí! 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 ¡En marcha! ¡Unimos los ejércitos! ¡General! ¡General! ¡Señor! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Sí! ¡A la orden! ¡Sí! ¡Sí! ¡Señor! ¡A la orden! ¡Sí! ¡Señor! ¡General! ¡Destruid! ¡En clave asediado! ¡General! ¡Nos separamos de las tropas! ¡Marchad! ¡No hay más movimientos! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡General! ¡General! ¡Nos separamos de las tropas! ¡Sí! ¡General! 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 ¡Jefe! ¡General! 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 ¡Sí! ¡Nos separamos de las tropas! ¡Marchad! ¡Movimiento imposible! ¡Jefe! ¡General! ¡Dejamos atrás el ejército! ¡Adelante! ¡No hay más movimientos! ¡General! ¡Sí! ¡Jefe! ¡Marchad! ¡Sin movimientos! ¡A la orden! ¡En marcha! ¡A la orden! ¡Señor! ¡Sí! ¡General! ¡General! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡General! ¡GENERAL! ¡A la orden! ¡GENERAL! 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 ¡En marcha! ¡Movimiento imposible! ¡GENERAL! 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 ¡Marchad! ¡Sin movimientos! ¡A la orden! ¡En marcha! ¡Movimiento imposible! ¡Sí! ¡Marchad! ¡Sin movimientos! ¡A la orden! ¡Sí! ¡GENERAL! ¡Moveos! ¡No hay más movimientos! ¡GENERAL! ¡Al ataque! ¡A la orden! ¡Movimiento imposible! ¡Sí! ¡A la orden! ¡Adelante! ¡Sin movimientos! ¡GENERAL! ¡Marchad! ¡Sin movimientos! ¡A la orden! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Sin movimientos! ¡Moveos! ¡Jefe! ¡Moveos! 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 ¡Adelante! ¡No hay más movimientos! ¡Adelante! ¡Jefe! ¡Marchad! ¡Mgende! ¡Moveos! 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 ¡Construid una torre! ¡Geral! ¡Marchad! ¡Geral! ¡Marchad! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Sí! ¡Jefe! ¡Sí! ¡Señor! ¡A la orden! ¡En marcha! ¡Sin movimientos! ¡General! ¡Marchad! ¡Construid una torre! ¡Moveos! ¡Movimiento imposible! ¡Geral! ¡Sí! ¡En marcha! ¡Emboscada preparada! ¡Geral! ¡Jefe! ¡Moveos! ¡Sin movimientos! ¡Jefe! ¡En marcha! ¡Jefe! ¡Sí! ¡Jefe! ¡En marcha! ¡Movimiento imposible! ¡Movimiento imposible! ¡Jefe! ¡En marcha! ¡Jefe! ¡A la orden! ¡ ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡No hay más movimientos! ¡Jefe! ¡Adelante! ¡Moveos! 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 ¡Sí! ¡Moveos! ¡Señor! ¡Lal! ¡Jefe! ¡A la orden! ¡Señor! ¡Señor! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Señor! ¡Marchad! ¡No hay más movimientos! ¡Sí! ¡Señor! ¡Boveos! ¡Sin movimientos! ¡Jefe! ¡Sí! ¡En marcha! ¡General! ¡Sí! ¡A la orden! ¡Señor! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jefe! ¡Señor! ¡General! ¡Adelante! ¡Construid una torre! ¡Suscríbete al canal! ¡Tréfé! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor! ¡Señor! ¡A los barcos! ¡Avante! ¡A los barcos! 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 ¡Sí, Capitán! ¡Generol! ¡Generol! ¡A la orden! Sí, amo. Voy a la posición. No hay más movimientos. ¡Jefe! 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 ¡Matadlos! ¡Esperad mi orden! ¡Marqueros a caballo! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Marqueros a caballo! ¡Moveos! ¡Marchad! ¡Adelante! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Al ataque! ¡Nos están atacando! ¡Venga, moveos! ¡Venga, moveos! ¡Rápido! ¡Marchad! ¡A la carrera! ¡Generol! ¡Marchad! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Rápido! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Venga, moveos! ¡Rápido! ¡Aprisa! ¡Rápido! ¡Marchad! ¡Morteros a caballo! ¡Marchad! ¡Moveos! 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 ¡Rápido! ¡Aprisa! ¡Moveos! ¡Marchad! ¡Rápido! ¡A la carrera! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡A la carrera! ¡Moveros a caballo! ¡Moveos a prisa! ¡Moveos a prisa! ¡Moveos a prisa! ¡Moveos a prisa! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Venga, moveos! ¡Venga, moveos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡A la carrera! ¡Moveos a prisa! ¡A la carrera! ¡Moveos a prisa! ¡Venga, moveos! ¡Moveos a prisa! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡Adelante la carrera! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡Rápido! ¡Marqueros a caballo! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Moveos! ¡Marchad! ¡Aprisa! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡Venga! ¡Moveos! 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 ¡Venga! ¡Adelante! ¡Moveos! ¡Venga! ¡Moveos! ¡Marchad! ¡Aprisa! ¡Venga! ¡Moveos! ¡A la carrera! ¡Marchad! ¡Adelante! ¡Aprisa! ¡A la carrera! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡A prisa! ¡Rápido! ¡Moveos! ¡A la carrera! ¡Moveos! ¡Marqueros al caballo! ¡Moveos! ¡Moveos, a prisa! ¡Moveos, a prisa! ¡A la carrera! ¡Venga, moveos! ¡Rápido! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡A la carrera! ¡Moveos, a prisa! ¡A la carrera! ¡A prisa! ¡Rápido! 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 ¡Moveos! ¡A la carrera! ¡Venga, moveos! ¡A prisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga, moveos! ¡A la carrera! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡Venga, moveos! ¡Archad! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga, moveos! ¡A la carrera! ¡Moveos, a prisa! ¡Rápido! 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 ¡Destrofandos! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Moveos, a prisa! ¡A la carrera! ¡Rápido! ¡A la carrera! ¡Moveos, a prisa! ¡A la carrera! ¡Moveos, a prisa! ¡A la carrera! ¡Moveos, a prisa! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Moveos, a prisa! ¡A la carrera! ¡Moveos, a prisa! ¡A la carrera! ¡Moveos, a prisa! ¡Moveos! ¡A la carrera! ¡Moveos, a prisa! ¡Moveos! 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 ¡Move ¡A la carrera! ¡Rápido! ¡A la carrera! ¡Venga! ¡Moveo! ¡A prisa! ¡Moveo! ¡Adelante! ¡Marqueros a caballo! ¡Marchad! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Marchad! 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 ¡Adelante! ¡Venga! ¡Marchad! ¡Venga! ¡Marchad! ¡Adelante! ¡Marchad! ¡Adelante! ¡A la carrera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Marchad! ¡Venga! ¡Marchad! ¡Venga! ¡Marchad! 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 ¡Rápido! ¡A prisa! ¡Adelante! ¡A prisa! ¡Adelante! ¡A prisa! ¡Venga! ¡Moveos! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Rápido! ¡Moveos! ¡A la carrera! ¡A prisa! ¡Rápido! ¡Moveos! ¡A prisa! ¡Venga, moveos! ¡A la carrera! ¡A prisa! ¡Rápido! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Rápido! ¡Marchad! ¡Archad! ¡A la carrera! ¡Moveos! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Moveos! ¡Rápido! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡Moveos! ¡Rápido! ¡Moveos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Moveos! 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 ¡Aprisa! 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 ¡Rápido! ¡Marchad! ¡Aprisa! ¡Marchad! ¡Marchad! ¡A la carrera! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡Marchad! ¡Moveos! ¡A la carrera! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡A la carrera! ¡Moveos! 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 ¡Matadlos! ¡Moveos! 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 ¡Move ¡Adelante! ¡Aprisa! ¡Venga, moveos! ¡No dejéis ni uno! ¡Muchad! ¡Moveos! ¡No dejéis ni uno! ¡Luchad! ¡Rápido! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡A la carrera! ¡Muidades! ¡Adelante! ¡Aprisa! ¡A la carrera! ¡Aprisa! ¡Marchad! ¡A la carrera! ¡Aprisa! ¡Rápido! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Venga, moveos! ¡Rápido! ¡Venga, moveos! ¡Marchad! 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 ¡A prisa! ¡Moveos! ¡A prisa! ¡Venga! ¡Venga, moveo! ¡A prisa! ¡Venga, moveo! ¡Moveo! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Venga, moveo! ¡Rápido! ¡Moveo! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡A la carrera! ¡Venga, moveo! ¡Horqueros a caballo! ¡Adelante! ¡Marchad! ¡Moveo! ¡No dejéis ni uno! ¡Adelante! ¡Machad! ¡Moveo! ¡Marchad! ¡Moveo! ¡Marchad! ¡Moveo! ¡Marchad! ¡Muardelante! ¡Marchad! ¡Moveo! ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Moveos! ¡Marchad! ¡Monte! ¡Marchad! ¡Marchad! El caudillo enemigo huye de nuestros guerreros. Ataca y haz que huyan todos igual. Has matado al general enemigo. Ahora sus hombres tienen miedo. Darán media vuelta y echarán a correr. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Adelante! ¡Moveos! ¡Falto! ¡Marchad! 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 ¡Venga! ¡Aprisa! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Moveos! ¡Venga! ¡Caballería! ¡Marchad! ¡Alto! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Adelante! ¡Rápido! ¡Marchad! ¡Adelante! ¡Marchad! ¡Aprisa! ¡Adelante! ¡Marchad! ¡Adelante! ¡Aprisa! ¡Marchad! ¡Marcha! ¡Moveo! ¡Adelante! ¡Moveo! ¡A prisa! ¡Moveo! ¡A prisa! ¡Destrozadlos! ¡Maballería! ¡Mal ataque! ¡Marguenos a caballo! ¡Mal ataque! ¡Mamagería! ¡Marchad! ¡No se están atacando prisa! ¡Marchad! ¡Romeo, prisa! ¡Romeo, prisa! ¡Marchad! ¡Romeo, prisa! ¡Romeo, prisa! ¡Mamagería! ¡Rápido! ¡Romeo, prisa! ¡Romeo, prisa! ¡Romeo, prisa! ¡Esto ya no es una batalla! ¡Es… «una caza» de cobardes! ¡Muveos! ¡Venus combination! ¡Adelante! ¡Moveos! Ordenes cumplidas Es una gran... ¡Jefe! ¡General! ¡Destruid! ¡Asediamos el enclave! Enclave asediado ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.